Hola a todos y todas de Cedrini y bienvenidos en mi canal Irini Pop. Hoy nuevo vídeo sobre Vía 3, Tráiler Fan 2, para promocionar y esperar que van a ser la tercera temporada. Por ahora estará el especial, pero esperamos que van a ser la tercera. Y ahora empiezo el tráiler, ¡vamos! Una chica, Vía, que ahora volvió a recuperar su familia. Pero ahora, ¿qué puede pasar? Está quien quiere seguir su carrera de canto. Quien sigue su carrera de maquilladora en el arte. Y va a llegar con un nuevo cambio que no te esperas. Quien ahora puede ser libre. Y quien ahora va a cambiar look de un extremo a otro. Pero, ¿será siempre ella o no? Quien va a pasar momentos raros. Y alguien la va a ayudar. Y quien con su nuevo cambio sigue su pasión por el baile. Sin parar. Y quien no quiere más seguir las reglas. Y vivir la vida en modo diferente. Pero eso no es todo, ¿por qué? Pero Marco Holden nunca se fue. Y no se va a ir. Beatriz, ¿va a pasar o no? ¿Próximamente o no? Se descubrirá. Beatriz. ¡Vía! Bueno, espero que te gustó el video tráiler fan promo. Y nos vemos al próximo video. Gracias por seguirme. Besos a todos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!